Se va la media caña Con guitarra y mate bajo la llamada Son las antillaneñas Las más amadas Las más amadas No hay llama en el monte Que Florida esté Todos son desbordos Desde que se fue Desde que se fue En el monte gime Gime la torcas Porque vive llante En su soledad En su soledad En mi pobre rancho No existe la calma Desde que está ausente La luz de mi alma La luz de mi alma No existe la calma En su soledad 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 Enseíz Enseíz Música Que baile, renacer Música Sonido Música 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 Música